J.J. Álvarez Esta vez no te vas, quédate un rato más Te aseguro que no te voy a fallar A partir de lo vídeo y respirarte por el cuello Trevante encima, eso es lo que quiero Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, don't man Te voy a lo que di respirarte por el cuello Trevante encima y jalarte el pelo Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, don't man Me tienes al mami, me tienes al mami Me tienes al mami, me tienes al mami No estoy pidiendo mucho, solo quedo de noche A conformo con hacerlo, estoy en la parte 3 del coche Tiene 10 pesos el hueco, no se coiba Y si se prende el fuego, la pago con sal Tiene 10 pesos el hueco, no se coiba Y si se prende, la pago con sal Tiene el vídeo y respirarte por el cuello Trevante encima, eso es lo que quiero Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, don't man Tiene el vídeo y respirarte por el cuello Trevante encima y jalarte el pelo Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, don't man Y no se vaya, es un be caliente Que me siento frío, como el Himalaya Lo nuestro es más histórico que el calendario maya Contigo no me importa nada, por ahí dando papaya Yo eres como mi muleto Yo te siento cerquita y me tiemblazo el esqueleto Sin ti me siento incompleto y tú me quieres completo No es un secreto, si ella se aplanta yo se lo Esta vez no te vas, quédate un rato más Te aseguro, que no te voy a fallar Abre el vídeo y respirarte por el cuello Trevante encima, eso es lo que quiero Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, don't man Abre el vídeo y respirarte por el cuello Trevante encima y jalarte el pelo Que te entregue, ese es mi anhelo Que siguen a un año yendo Roco el gorila, la máquina Los de la NASA Menes Un psicólogo Looney Tunes J. Alvarez El dueño del sistema El vicio El imperio NASA Y la leyenda Franco El gorila Simple La leyenda Coming Full Metal Enterprise El Cartel Draco El Papi Looney Tunes 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 Looney Tunes